Música Respirar libertad y sentirse en paz. La naturaleza de Austria transforma los sentidos y nos permite una vida parcimoniosa que es difícil de tener en otras geografías. Música Es que Austria es un atlas de bellezas urbanas y naturales. En la naturaleza encontramos sin esfuerzo la ligereza y un cambio de perspectiva. Los bosques, los prados, los lagos y los apacibles paisajes tienen un efecto mágico en nuestra vida espiritual. Austria puede ofrecer todo lo necesario para recuperar nuestro equilibrio emocional. Música Las ciudades austríacas mantienen ese aire calmo de las viejas urbes de aspecto lento. Incluso Viena, con su ordenada vitalidad. Música Aunque el dinero no puede comprar la felicidad, es un medio importante para lograr estándares de vida más elevados. En Austria, el ingreso familiar disponible neto ajustado promedio por habitante es de 37.000 euros al año. Cifra mayor que el promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es de 30.490. Música Austria obtiene buenos resultados en muchas dimensiones de bienestar general. En comparación con los demás países incluidos en el índice para una vida mejor. Austria tiene en promedio mejor desempeño en empleo, salud, calidad medioambiental, relaciones sociales, seguridad y satisfacción ante la vida. Música En términos de empleo, alrededor del 72% de las personas de entre 15 y 64 años de edad en Austria tienen un empleo remunerado, cifra mayor que el promedio de la OCDE, que es del 66%. Cerca del 76% de los hombres tienen un empleo remunerado, en comparación con el 68% de las mujeres. Música En Austria, solamente el 5% de los empleados tienen un horario de trabajo muy largo. Cifra menor que el promedio del 10% y entre ellos el 8% de los hombres trabaja con remuneración muchas horas, en comparación con solamente el 2% de las mujeres. Música En el campo de la salud, en Austria, la esperanza de vida al nacer, es de alrededor de 82 años, un año más que el promedio de la OCDE. La esperanza de vida para las mujeres se sitúa en los 84, en comparación con 80 para los hombres. Música En lo que concierne al ámbito público, en Austria hay un fuerte sentido de comunidad y altos niveles de compromiso cívico. El 92% de las personas creen conocer a alguien en quien pueden confiar cuando lo necesiten, cifra ligeramente mayor que el promedio. Música 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 Al pedírseles que califiquen su satisfacción general ante la vida, en una escala de 0 a 10, los austríacos le otorgaron una calificación promedio de 7,2, cifra mayor que el promedio de 6,7. Pero más allá de los números, lo que se ve al recorrer Austria es que el bienestar económico está en armonía con otras variables que hacen a la vida cotidiana. No es cuestión de sistema, son las montañas que parecen proteger de las influencias externas. Música Al haber quedado el imperio austro-húngaro al margen del proceso colonizador, hoy Austria tiene menos presión de flujos migrantes desde antiguas colonias. Quizá no es un país que esté en primera línea al pensar en emigrar a Europa. Pero no hay dudas de que Austria es un buen lugar para vivir. Música Música Esperamos que les haya gustado este breve video sobre la vida en Austria, que se suscriban al canal y nos vemos en el próximo. Música 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 Música